Vamos a brindar por la memoria de ese canijo diablo que era un vato de ley ¡Salud! Un verdadero chingón ¡Vaya! ¡Vaya! Era un hombre de veras valiente Se burlaba de la policía A su mando traía mucha gente Su negocio se lo requería Poderoso y también muy alegre Como el diablo se le conocía Donde quiera sonaba su nombre Y tronaba su cuerno de chivo Cada ráfaga llevaba un nombre No fallaba, era muy efectivo No apreciaban mucho sus patrones Y se diga su gente y amigo El dinero, el poder y la fama Son tres cosas muy afrodisiacas Sin buscar las mujeres te sobran Solteritas, viudas y casadas A gozar de la vida que es corta De si el diablo rodeado de damas Para mí la pobreza es historia La hice aquí cosa punta de bala Somos gente del cartel del diablo Les decían a los federales De inmediato les abrían el paso Era más que efectiva la clave Sabían bien que si no hacían caso Sus cabezas volarían al aire En la mafia también hay escuela Fue maestro y ejemplo de varios Le atoraba de frente a cualquiera Fueran leyes o fueran contrarios Los dejaba como coladeras Enojado era el mismito diablo Lo valiente se hereda no hay duda Lo que somos lo aprenden los hijos Las ofensas más grandes perduran No se olvidan ni por un ratito La venganza fue de gran altura Mis respetos para el muchachito Con un muerto vengo a tu familia No dejo a nadie vivo el diablito